¡Chefes de la Sierra Grande! ¡Vilas, mi gente! Guatemala es mi país, mi pueblo es mi municipio Pues donde yo nací, he corrido mi lugar Con mucho orgullo se los digo De nadie me despedí Cuando partí yo para el norte Solo su bendición de mis padres recibí Yo me vine sin pasaporte Aunque yo me encuentre lejos De la gente que yo quiero No, no me olvido De sus lindas tradiciones De los honestes marimpas Y de sus bellas mujeres No, no me olvido ¡Adiós, Guatemala! Saludos de su amigo Misael Obrado Ahora que ya estoy aquí Yo me siento en un dulce único Entre espada y pared Yo no sé si volveré Aquí también tengo a mis hijos Aunque cruce mil fronteras Del país que tanto quiero No, no, no me olvido De las siembras en sus campos Allá en la sierra cazando De los caminos en sus campos No, no, no me olvido No, no, no me olvido ¿Cómo olvidar las calles empedradas? ¿Cómo olvidar las calles empedradas? ¿Y que de 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 campesina Y sus poblitos? No olvido Valdeas y cantones Y departamentos Sin municipios Quiero agradecer El apoyo brindado Hay muchísima gente de México Que mi Dios nos bendiga Yo ya me voy A Guatemala ¿Has visto un video claro así como he hecho esto?